Hello, hello my friends. En esta ocasión hablaremos sobre el auto pitch loco. Esta es una función que nos permite bloquear nuestros pitch para poder hacer pequeños ajustes simultáneos en las canciones. Explicado en la práctica tendremos que primero ir a configuración, después aquí nos vamos a automatización en opciones, automatización y aquí encontramos en el segundo ítem dice auto pitch lock. Por default viene que no, lo vamos a asignar que sí, cerramos y vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que hace el auto pitch lock. Vamos a colocar dos canciones, fíjense muy bien, esta canción, vamos a cerrar acá, tiene un VPN de 120 y vamos a colocar esta que tiene un VPN de 135. Esta es superior a esta. Entonces la condición del auto pitch lock es que debemos igualar los VPN. Después de que estén igualados, Virtual DJ no permitirán que se desincronicen. Esto nos permite pues hacer de pronto en vivo algunos puentes. Ya hay video de cómo hacer un puente, o sea pasar de pronto de una salsa a una electrónica o cosas así, donde cambiamos de ritmo, donde cambiamos de VPN. Entonces podemos hacerlo en vivo sin necesidad de pregrabados o remix. Chino lo hacemos en vivo con las dos canciones que nosotros elijamos. De esto ya hay video y pues esto nos va a permitir automáticamente al sincronizar, pues bloquear el pitch. También nos sirve cuando estamos haciendo de pronto pequeñas correcciones, acelerando el ritmo por ahí 2, 3, 4 VPNs en la mezcla y de esa forma tenerlas aseguradas para que no se nos suene esa variante o no tener que tener los dos pits moviéndolos al mismo tiempo. Solamente movemos uno y automáticamente el otro también se va a mover. Como ustedes pueden ver acá, si ejemplo muevo este pitch, vamos a disminuir este, continúa sin moverse, lo mismo aumentando, ¿cierto? Entonces la condición primordial es que se deben igualar. Hacemos con este también, 158, pasamos sobre 120, 98 y no pasa absolutamente nada. Tenemos que igualarlos. Para hacer este ejercicio un poquito más rápido, pues vamos a hacerlo con la tecla así, ¿vale? Entonces damos sync, automáticamente ya quedó en 120, 120. Ahora si movemos este pitch, fíjense, fíjense, se van a mover los dos al tiempo. Tan, 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 y viceversa. Si movemos también este, también se va a mover el otro simultáneamente. ¿Listo? Entonces, importante igualarlo y a lo que ya está igualado, pues automáticamente va a enganchar las canciones y las va a adaptar para que cuando haya una distorsión o haya un movimiento del pitch en una, pues en la otra también se refleje. Y cuando las dos canciones están moviendo, pues al tiempo, el usuario final, nuestros bailarines, pues no van a notar ese cambio tan brusco, sino van a notar todo lo contrario, una sincronización perfecta en ambas canciones, en la mezcla. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.